Música Bienvenidos a todos los amigos colegas que ya nos acompañan, bienvenidos señores a todos y a todos uno de ustedes, bienvenidos el taco de canasta, uno de los manjares más conocidos de la comida mexicana del centro del país, tiene su origen en una pequeña comunidad del estado de Tlaxcala San Vicente Silosochtitla se localiza en la zona suroeste del estado, en el municipio de Nativitas, muy cerca de las zonas arqueológicas de Cacaxla y Xochitécata, desde hace 14 años cada primer domingo de diciembre es visitado por cientos de personas de otros municipios de Tlaxcala y de otras entidades del país, principalmente del estado de México, Puebla y Ciudad de México, quienes degustan los deliciosos tacos de canasta que son obsequiados como agradecimiento por las ventas del año que termina La feria del taco de canasta es una festividad que conjunta las celebraciones patronales de San Vicente de Huesca y la algarabía de la quermés en la que se regalan tacos En Silosochtitla se venera a San Vicente de Huesca, diácono mártir, uno de los más venerados en el territorio del reino de España, aunque su celebración patronal es el 22 de enero, esta se empata con la feria del taco, de modo que la población puede dar gracias por su fuente de trabajo en el marco de una celebración religiosa La tradición del taco es de San Vicente de Huesca y lleva años, aproximadamente fue desde como por 48, no fui yo, fueron otras personas que ya fallecieron y iniciaron el inicio del taco en México, allá empezaron a vender el taco de canasta, pero fueron las personas que fueron, fueron de acá, uno ya son finados y entonces de ahí se vino la tradición de los tacos, y ahora aquí el pueblo ya se dedica a todo el pueblo que es taquero, entonces aquí está la mera mata, somos el 80-90% de taqueros, y entonces tenemos paisanos hasta en las fronteras, y acá en Puebla, Tlaxcala, todo lo que es la república, hay paisanos, entonces, la cosa pues íntimamente pues todos nos dedicamos al taco, aquí hay familias completas, que cada vez pues venden tacos, hijos, todos, y aquí pues el pueblo nos apoya para los eventos, comerciantes, todo lo que es comerciante, tortilleros, que venden verduras, todos nos apoyan para hacer los eventos, de la tradición de la feria del taco, del taco. Ahorita vemos involucrados dos patronos, nos puede platicar sobre ello. A motivo que el patrón San Vicente, historias aquellas que yo no las reconozco bien, pero la verdad que son hermanos, San Vicente, Tlaxcala, y San Lorenzo Chaucingo, son hermanos y falta un pariente según aquellas historias, pero no vino, y entonces pues es la tradición del taco acá, y se ha llevado ahorita, cada año empezó desde hace 14 años, se llevamos ahorita, y al año se sigue ya por los 15 años, a lo mejor el año se pone mejor. Es precisamente que el pueblo, por medio de una procesión, recorre con la imagen de San Vicente, las principales calles de la comunidad, acompañados de cohetes, banda de viento, y la reina de las festividades. del clínico cerca de 20 años. Chor Quincy, jajudo, Cuando la procesión llega a la plaza principal, situada frente a la iglesia, los legendarios taqueros, en su tradicional e inconfundible estampa, que conjunta la inseparable bicicleta con el canasto contrastado en azul y el verde de la picosa salsa, aguardan para la celebración de la misa. Vamos a celebrar con mucha fe, con mucha alegría, esta misa en honor a San Vicente, diácono y mártir, patrono de este pueblo. En este día nos congregamos para dar gracias a Dios por el trabajo tan bendecido que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios ha querido que el trabajo sea una fuente de bendición. De tal manera que con nuestro trabajo, pues demos gloria a Dios, pero también con el trabajo podamos tener un pueblo, una patria, que vaya progresando siempre por los caminos de la paz, la justicia. Don Candelario, ¿cuántos años lleva en el negocio de los tacos de canasta? Desde 18 años, hasta tengo 73 años. ¿Usted es originario de San Vicente? Sí, originario de acá de San Vicente. Díganos, ¿usted, como otros colegas, llegó a otras ciudades a vender su producto? Mire, estos tacos de canasta han sido originados de acá, de este pueblo de San Vicente, de unas personas que ya son difuntos. Gracias a esas personas tenemos este trabajo de todo nuestro pueblo, además que lo iniciaron en México. Y ya aquí ya hicimos la feria para dar a conocer el producto de esas personas que lo iniciaron en México, para toda la república mexicana, nacional. Esto es nuestro trabajo para todo lo que es nuestro pueblo, y nuestros hijos y mantenerlos. Yo me llamo Pascual, Pascual. ¿Cuántos años lleva en el negocio de los tacos de canasta? Llevo 50, 50 años. Yo comenzé a vender en México, somos de los primeros de México que vendimos. ¿En qué parte de la Ciudad de México vendió su producto? Este, el primer taco de coger en México, hay en la casada de la Virgen, de la Villita, así en, ¿cómo se llama? Peralvillo. Peralvillo y Juventino Rosas, allá se hizo el taco. Y ahora, ¿usted dónde se encuentra vendido su producto? ¿Aquí en Tlaxcala? No, acá estoy en Puebla. Estoy en San Jerón, en Bocaderas. Hay muchas formas de hacer tacos, pero los originales son estos, papa y frijol allá en México. Ya ahorita hacen mucho, de muchas cosas. José Sánchez. ¿Cuántos años llevas ya ahorita en este negocio de los tacos de canasta? Como ocho años. Ocho años, ¿cuántos años tienes? 22. ¿Tu papá forma parte del grupo de las personas que se fue a Ciudad de México a probar suerte en la venta de los tacos de canasta? No, ese es mi abuelo, mi abuelo Francisco Sánchez. Es también uno de los que inició en esto de los tacos. Cuéntanos de tu abuelo. Él, pues ya lleva más de 50 años en los tacos, pero ahorita ya nada más descansa en su casa. Él, desde muy chavo, igual, inició los tacos, casi a la misma edad que yo. De esta forma, San Vicente Siloso Chitla, fiel a la Hospitalidad Tlaxcalteca, nos invita a formar parte de su comunidad, a vivir esta nueva tradición que poco a poco empieza a trascender las fronteras de nuestro estado. Gracias. A la gente que nos visita, nuestras personas, de abuelo, nos agradecemos mucho que acudan a nuestro pueblo. Y agradecemos. Gracias. Gracias. Gracias.